real y bueno fomentándoles con respecto a que hoy también se celebra el día nacional de la papa nosotros como país pues somos los mayores productores de este tubérculo tenemos más de tres mil variedades entre ellas pues por ejemplo la papa peruanita la papa amarilla la papa yungay entre otras que seguramente y más de uno ya ha comido porque nosotros como peruanos somos paperos eso es la verdad bien y le vamos a dar la bienvenida al respecto para hablar un poco más acerca de los potajes que se puede hacer con la papa la señora magda rojas ella es justamente y bueno se encarga de la feria artesanal sabores y cumbres del perú quien está con nosotros bienvenida señora madre andrea muy buenos buenos tardes gracias por la invitación que me ha dado bueno en primer lugar este le agradezco a rpp por habernos invitado porque hoy día es día de la papa a nivel a nivel mundial hoy estoy traiendo mi comida típica a base de todas las papas y estamos viendo en realidad acá ya los los platos serviditos e incluso acá la variedad de papas que tiene diferentes colores diferentes formas excelentes díganos por favor detállenos cuáles son los platos que atraen el cuy cuy frito con papa nativa que eso se prepara con todas las papas que desea comer el desea que la papa es algo sano nutritivo por ejemplo yo siempre le recomendaría a todo el pueblo que coma la papa nativa con toda la cáscara porque la cáscara es bueno para las páncreas es no es la niña la causa con todas las variedades de papas y le he echado como tío le echado guairo macho le echado la papa maría le echado la sangre de toro y tremenda causa él estoy viendo un pedazote de causa y la caja china también con todo lo que es papa nativa tenemos el chicharrón el pollo a la caja china tenemos este los picarones de papa también se puede hacer con papas hecho con camotillo con camotillo porque es amarillito como la como la yema de huevo ay entiendo de qué forma es el camotillo por ejemplo el camotillo es esto a ver a ver este es el camotillo yema de huevo ah ya es arenosita arenosita es yema así el color del huevo la yemita igualito ay mire y qué que papas recomienda por ejemplo usted con cuál papas le gusta trabajar el camotillo es no se deshace así hay que echarle bastante sal sal hay que echarle para que no se haga más que nada eso sal la el camotillo y esta papa la papa negra la papa negra ese es este como se llama guairo macho guairo macho bueno por qué será no sabemos bueno tenemos varias comidas para poder probar estamos en la muralla la puerta 5 de la primera cuadra de la bancay estamos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche ahora me parece interesante estos picarones picarones de papa picarones de papa verdad como es la la preparación ya yo he sancochado la papa este camotillo ya lo he pelado todo lo he echado su harina lo he batido porque le he echado papa le he echado por lo menos he hecho 7 kilos le he echado como 3 kilos de papa de camotillo y con harina de trigo y es trabajoso trabajoso claro tienes que empezar bien saca saca puncha si hay que hacer porque si no no levanta ay 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 mira la papa es muy diferente porque cuando haces con el zapato y el camote rápido levanta en cambio con la papa no va a levantar no es que no hemos hecho recién para probar ay entiendo entiendo ahora con qué va por ejemplo el cuy con qué lo usted no se recomienda acompañarlo eso viene con su mote es el mote nutritivo su canchita y el japchi ese japchi es molido en batán el ají el ají molido en batán con quesito con chinchos con guacatay lo muelo en batán y con eso se come por ejemplo yo le cuento una cosita yo en mi casa no se tomar desayuno ni café todos los días como papita con queso mi queso paria mi ajicito y mi papita sancochado eso es todo lo que como claro y así pues se mantiene nutritiva no es que la papa es nutritiva claro por supuesto qué variedades de papa hay qué variedades se puede utilizar y además de repente las cocciones son diferentes en cada una o es igual no igual es porque hay que tener cuidado hay que echarle sal nada más para que no se desague para que no se desague y en cuánto tiempo uno hace estos picarones por ejemplo se ha demorado en levantar cuando yo hago con zapallo y camote rápido levanta pero con la papa como ayer he probado cómo me sale ya y entonces me ha salido bien pero lo he hecho desde las 10 de la mañana a 11 de la mañana como a la 1 o 2 de la terra recién levantó a ver voy a probar vamos a hacer el control de calidad ya nuestro productor Wilmer Ancajima ya está ya que me pide tráeme está bueno señor sí señorita está muy bueno señorito bueno les espero que nos visiten en la muralla la primera cuadra de Abancay al costo de la comandancia la puerta 5 que nos vengan a visitar a disfrutar todas las comidas con toda la diversidad de la papa por supuesto y la garantía la garantía por el día de la papa para brindar por el día de la papa señorita salud 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 vamos a pasar el el picarón un poquito la chicha es rica señorita 7 semillas tiene está fuerte está fuerte está potente está potente señorita un poquito más de la feria qué es lo que vamos a poder encontrar por ejemplo en la feria sabores y costumbres del Perú del Perú sí mira tenemos todas las comidas con toda la diversidad hay artesanía hay también el copel sour de papa ¿ah sí? sí el pisco destilado de papa el pisco destilado de papa el pisco sabor de papa las variedades de pisco sabor en papa también sí ahí estamos ahorita atendiendo ¿y qué papas utilizan para esto? ellos están usando la papa este la hueiro macho ¿esta de acá? ¿la negrita? sí no 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 esta es esta porque es blanca esa es blanquita esa es blanca he visto que cuando cortan la papa hay algunas que tienen unos colores diversos este es el que tiene este es la sangre de toro ¿ese de acá? sí la sangre de toro rojita por dentro rojito por dentro hay algunas moraditas también también esta es la morada esa de ahí esta es la moradita perfecto hay tanto mire señor voy a partir a ver a ver usted misma es señorito ajá ahí está mire ahí está la rojita también a ver para ver para apreciar el color mire e incluso sin estar sancochadita se puede observar los colores abundantes de estas papas más de 3.000 variedades tiene nuestro país estoy aquí y así con la fuerza que le da justamente comer papa todos los días la señora lo parte con facilidad y sancochadita es este color sancochadita es este color démosle este escamotito o es el papa ese es el papa ese es el papa ese es el papa parece parece camote a ver no parece camote no es camote y esta sí afuera nada más tiene colorcito color blanco no y además que recomiendan comerlo con todo y cáscara con toda la cáscara pero hay que lavarla bien bien porque tiene siempre su tierrita pero hay que lavarla con toda la cáscara porque es bueno mira yo tengo 60 años y gracias a dios yo no tengo o sea yo siempre he comido papa papa mote papa mote está con una salud formidable si hasta ahorita yo no sé gracias a dios gracias a dios por favor invite a las personas que nos están viendo a su feria la feria pues sabores y costumbres del perú bueno les invito a todo pueblo de lima que nos visiten en el parque de la muralla la puerta 5 al costado de la comandancia la primera cuadra de abancay estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche con diversidades de comidas con papa tenemos también el caldo de mote tenemos las artesanías el pisco destilado de papa y el pisco sour de papa perfecto y danzas tenemos danza danza también la entrada es completamente libre ah perfecto entonces la muralla la muralla por la puerta 5 al costado de la comandancia por la primera cuadra de abancay y listo ya sabía las direcciones entonces correspondientes para poder justamente ir a esta feria llamada sabores y costumbres del perú que la señora Magda Rojas soy la cocinera yo soy la cocinera los va a atender con mucho cariño disfrutando toda esta variedad de platos costumbres y además pues la sazón riquísima de la señora muchas gracias por estar aquí de todo de todo tiene la señora y la chicha de jora por supuesto para bajarla para bajar un poquito bien señor muchas gracias gracias por darnos detalles acerca de lo que puede encontrar en esta feria nosotros por lo pronto vamos a ir a una breve pausa comercial pero no se muevan porque al rato